La Provincia de Santa Fe La Provincia de Santa Fe La Provincia de Santa Fe Se manifestó y ya se circularizó la definición De que no se lleven adelante ningún tipo de intervenciones quirúrgicas programadas En el sector privado, o sea, ya en el público se estaba aplicando esta disposición Ahora se ha hecho extensivo al sector privado justamente para liberar las camas críticas Y poder dejarlas a disposición de la ciudadanía Incluso, senadora, ayer nos sensibilizamos todos Todos los que queremos en este mundo de la política A un tipo como Miguel Lipschitz Que está pasando por una situación difícil Incluso Luis de Lía ayer mandaba a través de su Twitter En mucha fuerza a Miguel, que incluso se instaló en las redes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto La verdad es que es un momento muy difícil para toda la sociedad A uno le duele cada persona que padece la enfermedad Cada persona que contrae el virus Pero por supuesto que quienes hacemos política Y conocemos a quienes han dedicado y dedican su vida a la política Por supuesto que también hemos mandado nuestra solidaridad Yo lo he hecho a través de las notas que he dado Aún no lo he tuiteado Porque me parece que tampoco hay que sobreactuar en estas situaciones, ¿no es cierto? Hay que ser muy solidario y respetar a la familia Pero sí, por supuesto, que le he mandado también un mensaje a su compañera Quien también es diputada provincial Y con quien he compartido múltiples acciones Fundamentalmente en las cuestiones de paridad de género Donde ella ha sido también muy activa Así que todos también uniéndonos a esa oración A ese respeto Y pidiendo por la salud de todos No solamente la del exgobernador Sino de todos los santafesinos y santafesinas Que lamentablemente están pasando por una internación Y por una situación compleja Claro, y claro Y mientras tanto la vida sigue Y los problemas también Y queríamos charlar con usted, senadora Porque sabemos que está muy al tanto De una definición que se va a dar en estas horas Y que mantiene en vilo A la comunidad A aquellos que de alguna manera Levantamos las banderas de la soberanía nacional Que es saber qué va a pasar con el río Paraná Con la hidrovía Con la hidrovía Con esa concesión que se termina Y que hay que ver si se renueva Y en qué condiciones, senadora Sí, bueno Hay un decreto, como ustedes saben Que es el decreto 949 Que ha marcado de alguna manera El camino que se iba a seguir Razón por la cual, bueno Nosotros desde el Senado de la Nación Presentamos un proyecto Mediante el cual planteamos el contralor Que el Poder Legislativo no pierda el contralor Sobre el sistema de navegación troncal Porque también hay que decirlo Nosotros allí utilizamos también La terminología de hidrovía Porque es la terminología que se utiliza En el 949 En ese decreto No queremos dejar de contemplarlo De alcanzarlo a través del contralor del Congreso Pero en realidad Debemos hablar del sistema de navegación troncal ¿No es cierto? Porque la palabra, el concepto de hidrovía Es un concepto muy ligado A lo que ha significado el consenso de Washington Y las consecuencias en nuestro país Y en la República Argentina Entonces preferimos hablar Bien dicho, Lento Jardiné Y hay que hablar de nuestro Paraná Del Paraná de la Huelta de Huelta Exactamente Exactamente Entonces me parece que eso también Tiene que ver con recuperar los conceptos Recuperar, digamos, el poder sobre nuestro río Y también generar una democratización En cuanto al debate, ¿no? Al debate de la importancia del río Paraná Históricamente la Argentina Se ha constituido sobre debates Como los del puerto de Buenos Aires La aduana Y por supuesto también la navegabilidad De los ríos interiores Creo que esos han sido los precios Sobre los que ha pivoteado Nuestra historia nacional Y nuestra historia de despojo De nuestros recursos naturales Y de la riqueza de la República Argentina Mire, yo lo decía el otro día Cuando debatíamos el proyecto de conformación De la Comisión Bicameral Que salió aprobado por unanimidad Plenario de comisiones Tanto de la comisión que presido De asuntos constitucionales Como de la comisión de presupuesto y de hacienda Que preside el senador por Córdoba Carlos Caserio Y allí, como te decía Planteaba justamente que hay un informe De Naciones Unidas Del informe Wider Hay un centro de estudios agrarios Que me ha acercado la documentación Respecto de ello Y allí lo que plantean Es que la República Argentina Es el quinto país del mundo Donde se ven Donde se visibilizan La enorme evasión fiscal Que producen las empresas transnacionales Y estiman que la Argentina Pierde anualmente 21.000 millones de dólares Casi lo que declara En cuanto a su comercio exterior En materia agroexportadora Así que fíjense ustedes La importancia estratégica Que tiene este sistema De navegación troncal Y cómo el Estado Cómo el Consejo Federal de la Hidrovía Que se iba a reunir por segunda vez En el día de ayer Y que finalmente Ante el fallecimiento lamentable Del ministro Neoni Fue postergada Y senadora ¿Cómo está? Buen día Felipe Oficina Le habla Y esto que ahora Bien Que ahora Por suerte Como dice usted Empezamos a democratizar Y hablar entre todos Pensando en Nuestros gobiernos anteriores Que tuvimos 10 años 12 años Donde por ahí Si se pudo hacer Algún otro tipo De intervenciones Y sobre esto No se avanzó Y ahora Que finalmente Se puede avanzar También hay Como un montón De miedos Y dudas ¿No? Digo Si este tema No lo aborda Por ahí Cierta parte El frente de todos Era como que Se vía de largo Bueno Nosotros La verdad Es que Desde el Senado Lo hemos abordado Hemos hecho planteos De hecho Hemos tenido Varias reuniones En su momento Con el ministro Meoni El Senado Está trabajando Sobre este tema Yo entiendo que Este En el frente de todos Hay también Mucha prudencia En el sentido De que estamos hablando De un tema estratégico Para el país Hay definiciones Decisiones Que tienen que ver También Con el gobierno Nacional Con nuestro gobierno Con el gobierno De Alberto Fernández Entonces En este sentido Creo que debemos ser Muy respetuosos Hacer escuchar nuestra voz Y que el poder legislativo No pierda Este poder De contralor Y la palabra También Porque la legitimidad Que nos da El voto popular En el ámbito Del Congreso También Nos permite Que podamos Opinar Hacer escuchar La voz del parlamento En un tema estratégico Como este Y a propósito Senadora Va a ser importante La definición Que haya Respecto De quien va a ser El reemplazo De Mario Meoni Como ministro De transportes Porque es un área Que entiende En el tema ¿No es cierto? Por ejemplo Se habla de Diego Bossio ¿Sería indicado Para ocupar ese lugar? ¿Le parece que? A ver Yo quiero ser En este sentido Respetuosa Porque es nuestro presidente Es el presidente De la nación El que va a definir Quien es Su ministro O su ministra En este En este área Entonces Dejemos que Bueno Que el presidente Sea quien Tome la definición Es el quien Tiene la facultad De designar A su ministro O de remover A sus ministros Así que Esperemos a ver Cuál va a ser La definición Cuál va a ser La decisión De todas maneras También pensemos Lo siguiente ¿No? Los ministros Los designen Los saca El presidente De la nación Y por ende Deben llevar adelante Las instrucciones Que el presidente En su caso Determine Para cada una De las carteras Para cada área Por lo tanto La verdad Es que Para quienes Como en mi caso Creemos que Es la política En todo momento La que debe marcar El camino La que debe marcar Por donde se va La que debe marcar Cuáles son los objetivos A corto, mediano Y largo plazo La verdad Es que Estoy convencida De que Es el presidente Quien va a definir Aquel o aquella Que ejecute correctamente Las instrucciones Que se le den Desde el gobierno Nacional Yo creo que El presidente De la nación En su momento Cuando planteó Desde Ustedes recordarán Desde Punta Quebracho Eligió Punta Quebracho Justamente en mi provincia Para Este Para lanzar Lo que iba a significar La administradora federal De la De la hidrovía Y el Consejo federal Los dos organismos Que nosotros Claramente Este En su momento Cuando nos noticiamos De ello Reivindicamos Porque En la administradora federal Le daba Contralor Y participación A las siete provincias Ribereñas Este Con lo cual Bueno Veremos Cómo se instrumenta Esto Cómo se Cómo se lleva A la práctica Lo que el Presidente En su momento Delineó Como estrategia A abordar Respecto del Paraná Claro Claro Bueno Senadora Vamos a seguir De cerca El tema Porque Son días De distribuciones ¿No es cierto? ¿Se puede producir Una prórroga De hecho Digamos Si todavía no se resuelve La licitación Y demás? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón No te escuché La última parte El 30 de abril Vence la concesión ¿Se puede dar Una prórroga De hecho Más allá De si se llama Licitación o no? A ver Acá hay dos cuestiones Que tenemos que tener en cuenta Nosotros lo planteamos Hace poco Evidentemente Se va a tener que ir Hacia un periodo Transicional Porque Digamos Estamos ante la inminencia De que el 30 de abril Como bien decís vos Es el vencimiento A mí La verdad No me gusta hablar De prórroga Lo que sí quiero manifestar Y en este sentido Creo que tenemos que tener Una mirada Muy clara Respecto de esto Es que no se puede interrumpir La navegabilidad Del río Porque eso sería Interrumpir El comercio exterior En un momento Donde la República Argentina Requiere y necesita De su comercio exterior Para garantizar Su sostenibilidad Pero además Para defender Los puestos de trabajo Ustedes no se olviden Que hay muchísimos Trabajadores Y trabajadoras Vinculados Con las distintas actividades Las distintas Ramas De trabajo Que se Que se llevan adelante Vinculadas Al sistema De navegación Troncal Con lo cual Hay que defender También La continuidad De los puestos de trabajo De los compañeros Y compañeras De los puestos de trabajo De los puestos de trabajo De los puestos de trabajo Porque se les de las cosas